Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy tengo un video que te va a encantar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a probar el video viral de que pone esponjas en la tierra a ver si realmente es tan bueno como prometen. El video sostiene que incorporar esponjas en la tierra como sustrato puede ser un importante aliado para nuestras plantas. Literalmente dice, tiene la capacidad de retener nutrientes y que el agua dura mucho más tiempo. La verdad que si este sistema funciona me parece muy prometedor porque es una forma de reducir nuestra basura y aprovecharla como un medio de cultivo. Otro tema sería discutir si es conveniente usar esponjas en tu casa para lavar los platos, si es bueno para el medio ambiente. Ese no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es probar a ver si esto funciona. Si querés saber mi opinión sobre usar esponjas para lavar los platos y su impacto en el medio ambiente, yo te lo voy a dejar escrito en la descripción del video, para no hacer tan largo este video. Bueno, lo vamos a cortar en pedacitos, como dice este tutorial. Lo mezclo con un poco de tierra. Voy a poner agua acá, a ver si se integra un poquito más. Mirá lo que vamos a hacer, acá tengo unos plantines de acelga y acá tengo 6 macetas iguales. Lo que vamos a hacer es probar 3 plantas normal con tierra y 3 macetas con la tierra con esponjas. ¿Qué te parece? Acá tengo este sustrato y lo que dice el tutorial es que hay que rellenar la mitad de la maceta, más o menos. Entonces, él hacía un 40% más o menos, vamos a poner así, ahí, la mitad de la maceta con estas esponjas y vamos a llenar con tierra el resto de la maceta. Ahora voy a agarrar mis plantines y los voy a poner en las macetas. Viste que la gente que te hace estos tutoriales nunca los viste plantar en una planta. Les vamos a poner unos palitos para identificarlas que tienen esponja y ahora vamos con la planta normal. Regamos. Pasaron 40 días y estas son las plantas que tienen la esponja como sustrato y estas de acá son las plantas que no tienen esponja como sustrato. Estas son las más chicas, esta tiene mejor desarrollo, estas son prácticamente iguales, las sin esponja están un poquito mejor desarrolladas. Las más grandes sí tienen mejor desarrollo. No noto diferencias, si querés. Me quedo más con el desarrollo de las que no tienen esponja. Y yo creo que la verdad que en esta tiene más lugar para desarrollarse la raíz. Acá como está la esponja, la raíz no va. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando saquemos la maceta. Pasaron 60 días y ahora estoy dejando las plantas acá en esta bandeja con agua para que se hidraten parejo. Hace una hora que están acá, así que tienen la misma cantidad de agua. Y mirá lo que vamos a hacer ahora. Yo acá tengo las macetas que las rotulé. Le puse a cada una, a esta fila, esponja A, esponja B, esponja C. Y a esta fila le puse tierra A, tierra B y tierra C como para identificar cada una de las macetas. Y acá tengo una balanza electrónica. ¿Por qué? Porque se me ocurrió que para poder medir si el agua, cómo está reteniendo el agua la maceta, una forma interesante para verlo día a día es ir pesando cada maceta todos los días para ver cuántos gramos va perdiendo de peso. Y claramente esos gramos que pierde peso es agua. Esponja A, 525 gramos. Esponja B, 535 gramos. Esponja C, 595 gramos. Tierra A, esta es la que no tiene esponja, 586 gramos. 595 gramos. Y tierra C, 542 gramos. Ahora voy a ir monitoreando todos los días cómo viene la pérdida de peso. Para que no haya ningún impacto de que estuvo con más sol, menos sol, entonces se evaporó más el agua o menos, las voy a tener a la sombra con luz artificial durante todo lo que queda del proceso. Acá tenemos las plantas después de un mes sin agua. Y fíjate cómo están, ordenadas de mayor a menor, como antes, A, B y C, tierra y esponja. Fíjate la diferencia, vamos a ver una por una. Mira, estas que son las plantas más chicas, fíjate sin agua todo el desarrollo que tuvieron las que tienen tierra de nuevas hojitas. A diferencia de esta, digamos, que apenas desarrolló dos o tres hojitas nomás. En las del medio, acá le salieron dos hojas nuevas. En cambio, acá salió una sola. En las más grandes, fíjate, estas por el peso se cayeron y también por, obviamente, por la falta de agua, ¿no? Pero en cuanto a desarrollo, también esta desarrolló más dentro de sus limitaciones. Incluso salieron dos hojas nuevas y acá recién está saliendo una, acá abajo. Las voy a pesar por última vez. Empiezo con la esponja. Finalmente, después de haber pesado durante 30 días, las macetas con esponja perdieron 386 gramos de agua contra los 383 gramos que perdieron las macetas que no tenían esponja. Esto es una diferencia de 3 gramos de agua, que es menos del 1% de humedad. O sea que parecería como que la esponja no retuvo más humedad que la tierra. Vamos a ver. Primero, vamos a ver si hay humedad. Acá se ve que todavía hay humedad en la tierra y me gustaría saber si hubo raíces adentro de las esponjas. Parecería como que, fíjate que la esponja sale sola, no habría, las raíces no habrían entrado a las esponjas. La esponja se la ve seca en realidad, pero la tierra tiene humedad. ¿Ves cómo se separa fácil la esponja? Hay un poquito de raíz, pero me da la sensación como que las raíces no entraron en la esponja. Fíjate cómo se hacen estas bolsas de aire, que podrían haber estado llenas de tierra, pero no, tienen aire. Fíjate cómo viene todo raíz y donde está la esponja no hay raíz, no está lleno de raíz acá. Es porque la esponja no permitió que la raíz se desarrolle. Vamos a ver las macetas con tierra. Fíjate que también tienen humedad en el fondo. Fíjate cómo la raíz avanza sin ningún tipo de... ¿Ves que es mucho más compacto esto? Es porque la raíz le permitió a la planta desarrollar mejor la raíz. ¿Ves cómo hace? Mirá, vamos a probar esto en una con esponja. A ver qué pasa. ¿Ves que no tiene el desarrollo que tiene la otra? ¿Ves? Que se fue como para el costado, no sé. Mirá, acá se ve perfecto. No ves, en la maceta con esponjas, no ves estas raíces que siguen su curso hacia abajo libremente. Las macetas con tierra. ¿Ves? Lo mismo. ¿Ves cómo se va para abajo? Por eso también es que pudo desarrollar mejor la planta. Esta es la que más desarrollo radicular tiene, además. Bueno. Ok. Con esto, de alguna manera, validamos también que la raíz se desarrolla mejor en un medio sin esponjas que con esponjas. Como conclusión a la que llego después de estos 80 días de experimentación, es que las esponjas no solo no retienen la humedad ni los nutrientes, sino que producen un efecto negativo en nuestras plantas porque dificultan el desarrollo de las raíces. Y encima, como no tenés tierra, tenés menos nutrientes. Y además, no sé si viste que la humedad de la tierra estaba en la tierra y no en las esponjas. Bueno, nada. Si te gustó el video poneme like, compartilo, compartíselo a la gente que te compartió el video de las esponjas. O si estuviste debatiendo este tema, bueno, compartilo y mostrá un experimento real sobre este tema. Y si te gustan estos experimentos de jardinería, dejámelo en comentarios. Así yo sigo investigando y probando estos trucos virales que se están desparramando por YouTube. Acá te voy a dejar el video de Huerto Adictos, este en el que basé mi video, me parece justo. Acá te dejo el botón de suscripción a mi canal para que te suscribas si todavía no estás suscripto. Y apretes la campanita de la suerte que te va a avisar de los nuevos videos que suba. Y además, esa campanita te va a avisar cuando el video que estás mirando en YouTube es un bolazo. Ah, si acá te dejo un link, mirá todo lo que te voy a dejar. Acá te voy a dejar un link para que mires cómo apoyar económicamente a Cosas del Jardín y te enteres de, en un video que hay, te enteres de todos los beneficios que podés obtener. Y eso es todo, te mando un abrazo, que disfrutes de la Huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.